Ya sabéis que aquí en Radiotubers hablamos de todo lo que pasa durante el día de una forma diferente y también os traemos gente que nos mola para que la conozcáis hoy vamos a entrevistar a una genial actriz y economista que si tú lo dices ven no viene pero si se lo dice Radiotubers si que lo hace Marta Flix. Hola que tal, bueno por favor que bien estar aquí por fin por fin traéis a alguien interesante joder. Oye Marta en tus vídeos bueno tienes ocho mil seguidores en youtube, 20 mil en twitter, 9 mil en instagram, consigues que un tema tan duro y además el que mucha gente a lo mejor ahora está estudiando y están ahí metidos en los exámenes esas cosas como la economía resulte atractivo. Sí es porque meto mucho chiste y mucho taco entonces conecto con los millenials sabes. Claro. Claro sí porque esto de que la gente habla en los bares de la economía y tal y un día yo lo oí un poco borracha ¿no? como suele ser habitual. Lo oí y dije me parece fatal que la gente hable sin saber. Y dije sí que voy a hablar yo que tampoco sé pero por lo menos hago risa. No me mientas que tú sí que sabes, tú sí que sabes. Sé un huevo hombre. Vamos a escuchar cómo puede ser divertida esta historia de la economía contada por Marta Flix. A mí que nadie me corte el rollo y menos está hablándome de economía. No te voy a hablar de economía aunque soy una tía súper enrollada. Voy a favor de obra. Te voy a hablar de pornografía. Se huele, se siente, la pornografía está presente. Claro, pornografía es que un colección estadial te paga un 10% de IVA y tú por tener la regla tengas que pagar un 21% para tus productos de higiene, compresas, tampones, las copas, no sé qué, lo que te metas por ahí. Me hago gracias, una mierda. No, no, es verdad, es verdad. Te sientes aludida también Andrea. Hombre, absolutamente porque utilizo todas estas cosas. Totalmente. Entonces, 100%. Por nacer mujer ya palvamos pasta Andrea. Sí, sí, es que justo el otro día lo estaba hablando porque tuve que comprar tampax y dije pero ¿qué está pasando aquí? Un bien de lujo, 10 pavos al mes. O sea, al final, yo no, porque no sé sumar, pero sube un montón de pasta al año, ¿eh? Claro, o sea, tú dices que ya por ser mujer ya empiezas palmando pasta. Hombre, claro, pero si tú te compras tampones, ¿o qué? Tenemos que hablar, Uri. Tenemos que hablar seriamente tuyo. Yo sí, yo sí, yo sí. Si alguna amiga me lo pide o yo qué sé, mi prima o algo, yo lo hago, ¿eh? Das un punto de vista muy original sobre temas tan polémicos como, por ejemplo, la subida de la luz. Estás subiendo la demanda porque no te estás calentando a ti mismo o al... Folla. ¿Follas poco? En España follábamos más antes, ahora ya no y ahora tenemos frío. Claro, sube la demanda y entonces te repercute el precio de la luz. Si es que de verdad es puta culpa tuya. O sea, te lo digo, desde ya, desde ya es tu culpa, lo estás haciendo fatal. Te estás haciendo todo mal, tienes pobreza energética porque te da la gana. O sea, que claro, para calentarnos un poquito lo mejor es arrimarnos. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que al parecer la culpa de todo en la vida la tiene el ciudadano, pobrecito, nosotros mismos. Entonces es como que ironizo muchísimo y digo, mira, si tienes frío, luego en el vídeo sí que digo, ¿tienes frío? ¿Por qué hace frío? Vale, o sea, no te han vendido ninguna moto. Lo que pasa es que, claro, al final dices, mira, pues folla y ya está y te calientas. Claro, es como si al final nos apañamos nosotros mismos. Oye, ¿tú qué eres más, actriz o economista? Yo, en orden cronológico, soy economista y luego actriz, pero de sentir soy actriz y luego economista, claramente. Claro. O sea, ¿tú crees que la economía la podemos entender todos? Porque normalmente no entendemos nada, solo sabemos que cada vez pagamos más y esas cosas, pero no sabemos cómo. Claro, dices, ¿por qué? La economía está hecha para que todo el mundo la entienda y yo siempre digo lo mismo, o sea, si alguien no quiere que entiendas algo, algo que esconder tendrá. Totalmente. Claro, la opacidad nunca fue buena para nada. Totalmente. Ante el tema de la corrupción es mejor reírse que llorar. Sí. Tú al menos te ríes. Yo me río, yo me río, sí. Mientras les estén juzgando y los manden a la cárcel y vuelvan la pasta sería bastante interesante. Llorar de la risa. Llorar de la risa. Sí, pero que devuelvan la pasta, ¿eh? Y así nos reímos más, con más ganas. Vale. ¿No? Claro. Claro. Vemos que tú te lo tomas con humor todo este rollo, escuchad. Me he comprado un juego que se llama Hundir a un partido político. Vamos a ver, el primero que ha salido es el del PP, pero vamos, que van a salir de todos los partidos de PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de UPyD. Bueno, en este año del PP te dicen, bueno, ¿qué cagadas han hecho? Y entonces tú las tienes que ir adivinando cuando se van a juzgar y si está tocado o tal, ¿vale? Entonces como, Pepe, ya 42, agua. Pepe Gürtel, tocado. Pepe Lezo, tocado. UPyD, ¿eh? Que no sabéis qué es eso, ¿eh? Millenial. Hombre, Uedo, que es el más millenial de todos en esta mesa, ¿tú tienes nociones de economía, política y esas cosas o no? Yo sé lo que pago yo, tío. Madre mía, ya sabes más que yo. Pues mira. Si puedes pagar es buena noticia, tío. Y sé que pago mucho. Y sé que ser autónomo es una encrucijada con la vida. Yo también soy autónomo. Aunque luego me cuesta mucho decidir mis cosas. Ya, ya, claro. Oye, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no hacemos como un reto aquí para todos los millenials que nos están escuchando? ¿Vale? Un reto económico. Algo que se nos da fatal a todos, que es la economía. Tú lo has llamado Economía para Millenials. Seguro que nos vas a dejar fatal. Porque tienes unas preguntas para todos y en casa también tenéis que responderlas. Sí, os voy a hacer unas preguntas y no me vais a querer invitar nunca más. Vale, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Nunca un invitado ha repetido, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero este programa no se llamaba Uri y Marta? Bueno, 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 bueno. Ah, perdón, me he liado, me he liado. Bueno, Marta, nos traes un juego sobre algo que a los millenials se nos da fatal, que es la economía. Juego putada, lo puedes llamar como quieras. Sí, 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 sí. Venga, pues vamos a llamar el juego. Vale, lo ha llamado Economía para Millenials. Desde casa también podéis jugar. Seguro que nos va a dejar fatal, Andrea. Yo creo que vamos a hacer el ridículo. Yo me entero cada día más de estas movidas, ¿eh? Pero estoy entrando en el mundo. Porque cuando empiezas a pagar mucha pasta empiezas a decir, oye, espera, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde vamos, no? Primer apunte de la noche. Es un challenge o un juego para millenials. Uri no es millenial, soy yo y Andrea. Andrea y yo. Bueno, pues entonces tendréis que acertar mucho para no dejar mal al resto. Entonces que haga el gilipollas huevo. Mira, yo prefiero que Uri participe porque es un ignorante, entonces no, va a pagar la media, ¿eh? Qué puerta. Venga, vamos a empezar. Venga, va. Primera pregunta, por favor, ¿eh? Atención, concentración, por favor, todo el mundo. ¿Qué es el Euribor? Os voy a dar tres posibles respuestas. Respuesta A, un experimento secreto del gobierno. ¿Por qué te ríes, Andrea? B, es el tipo de interés aplicado a las operaciones entre bancos de Europa. Y C, un personaje del Señor de los Anillos. Dura decisión. ¿Qué podemos decir? Yo creo que es una mezcla de la A y la B. La madre que te... Yo te iba a decir de la B y la C. Yo, a ver, claro, evidentemente es la C. Un personaje del Señor de los Anillos. Vale, venga, suerte, un abrazo. Es la B, es un tipo de interés aplicado a las operaciones entre bancos de Europa. Claro, pero tiene un poquito de la A, porque hay un poco experimento secreto. Tiene un poco de la A y sí, la verdad es que sí, tiene pinta de... No, además tienes mucha razón, ¿eh? Porque el Euribor no está... Me voy a marcar ahí un farolaco que te cagas. No está basado en operaciones que se cruzan realmente, sino en lo que tú te crees que podría ser la oferta y la demanda. Con lo cual tiene mucho de lo que tú dices. Muy bien, punto para el Millenial. Gracias. Venga, dale. Segunda pregunta. ¿Dónde se decide la economía mundial? A. No vale decirtele 5, ¿vale? O sea, A, en el G7. B, forocoches. C, en un hilo de G7 en forocoches. Yo diría la A. Sí, sí, sí. Yo diría la A porque no puedo meterme en forocoches, porque hay como unas invitaciones muy chungas que nunca... ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué cojones es eso? O sea, no es que yo quiera meterme... La verdad, jamás he querido meterme en forocoches, pero sé que como que hay una invitación, ¿no? O sea, tú no puedes entrar porque sí. Sí, sí, yo he entrado, yo he entrado. ¿Tú estás? Yo he entrado y hablaba en el DM y decían, con una foto tuya, por cierto. ¿En serio? Sí, sí, decían. Decían, mira esta, seguro que son a gilipollas, porque mira que tetas tiene. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver? Pues por cosas así muy raras. Así es forocoches. En Google hay un hilo de forocoches que dice, ¿a quién le hace gracia a Manuel Guedo? Y es un hilo de 60 páginas y no puedo meterme a leerlo. Por favor, si alguien tiene invitación a forocoches, que nos haga saber qué dicen de Manuel Guedo y de las tetas de Marta Flix. Ya veis lo que nos interesa, la economía. Exacto, vamos a continuar. Por favor, gracias Uri por poner un poco de sentido común aquí. ¿De qué grupos son las canciones Money, 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 Money y... No, Money. Vale, respuesta A. Ava, Cabaret y Galantis. B. Ava, Cabaret y Cantores de Hispalis. C. Mocidades, El Consorcio y Cali y el Dandy. Vaya mix, vaya mix hay ahí. Claro, esta pregunta es musical, Uri es el que comanda aquí la nada de los... Sí, Music Inspires Live. Es la A, es la A. Muy bien, ahí está. Vamos, 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 ahí que no vamos. Money, Money. Money, Money, totalmente. Exactamente. ¿Quién tiene la culpa de que suba el precio de la luz? A. Uri Sabat, porque le da miedo dormir con la luz apagada, ¿vale? B. Porque es un oligopolio y no hay competencia. O C. Nosotros porque no generamos energía al follar poco. Es verdad que según un estudio follamos menos, ¿no? Esto lo hemos hablado aquí en Radiotubers. Esto puede ser un factor importante. Sí, tenemos mal carácter. Pero por desgracia no es este. Es la B, ¿verdad, Andrea? Pero, a ver, tenemos menos coitos no por la luz, sino porque... Por las ganas. Claro, las ganas sobre todo, pero las redes sociales como que nos han enfriado un poquito. Es verdad, es verdad. Es una mezcla de todo. Bueno, sí. ¿Qué significan las siglas? F, M, I. A. Fondo Monetario Internacional. B. Fans de Melendi Internacional. A lo que con esta. O C. Frente de Maluma Independiente. No siendo Maluma un país, ¿vale? Esta la sabes, güedo. Venga, la A. Venga, va. Muy bien. Ojalá Melendi. Qué fuerte. Ojalá Melendi. Ojalá Melendi. Vale, y esta es... Esto seguro que lo sabéis porque este es... O sea, Justin Bieber y esta persona son igual de famosos, ¿vale? ¿Quién es Cristóbal Montoro? A. El ministro de Economía. B. El ministro de Hacienda. O C. El ministro de Magia Negra y Artes Oscuras. ¿Qué responda, Uri? T. Del colegio Hogwarts de Magia Hechicería. Responde tú. Entre la A y la B, ¿cuál es Uri? Responde tú. No, pero tú eres más mayor y tú tienes que estar... Porque desecháis la C. Es que qué mal, ¿no? Porque desecháis la C. Yo he dicho la C. O sea, me he venido súper arriba. Yo te lo digo sin que bueno lo sepa. A ver. Cuidado. La, 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 la. Le está diciendo al oído lo que... A. Es ministro de Economía y la B, ¿cuál era? De Hacienda. ¿Cuál es, güero? Mira cómo ha pedido el micrófono. Es la A. Yo digo que es la B. ¡Es la B! ¡Es la B! ¡Es la A! Pero vamos a ver, pero milenial. Pero, pero... Muy bien, Uri, muy bien. Muy bien. Pues es milenial. Habéis quedado muy bien. Mejor de lo que yo pensaba, sinceramente. Tenemos que darle un poco de caña a la economía, pero Marta, gracias por darnos esos apuntes. Y seguidla todos en su canal de YouTube también. Sí, por favor, seguidla todos. Sus artículos en el Huffington Post y en todas partes. En todas partes. Marta Flitz, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, me he pasado de puta madre. Aquí estamos. Ale, chao. ¡Un besito para Marta! ¡Que os vaya bien!